Allá se encuentra mi compañera Carolina Rubalcaba, te saludo, buenos días, platícanos qué es lo que sucede ahí en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Muy buenos días, René, un saludo a ti y al auditorio. Les informamos que el día de hoy nos encontramos en la Secretaría de Gobernación debido a que más de 20 mil personas se están manifestando porque demandan al gobierno federal obras y servicios para sus comunidades. Para hablarnos un poquito más de esta problemática se encuentra con nosotros el ingeniero Homero Aguirre Enríquez, vocero del Movimiento Antorchista. Muy buenos días. Muy buenas tardes. ¿Podría decirnos cuál es la problemática que se está presentando por la que el día de hoy se están movilizando las personas? El cambio de gobierno a nivel federal trajo un fenómeno del que todavía no toman nota todos los... pero que es muy real. Se desaparecieron los fondos para obras públicas en la mayoría de los municipios. Las obras que se hacían con recursos federales en otros años ya no se pueden hacer. Obras de agua, obras de electrificación, obras básicas para colonias y pueblos pobres. Eso se debe a que la mayor parte de los recursos que antes se destinaban a esas obras se están destinando a las famosas tarjetas de López Obrador. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se entreguen esas tarjetas. La gente las necesita y seguramente va a resolver alguna necesidad. Pero lo que no sabe es que esa tarjeta será a cambio de que renuncie a sus necesidades básicas en otras áreas. Por ejemplo, agua potable, vivienda, porque no hay fondos. Estas protestas se deben a eso. Llevamos varios meses diciéndole al gobierno federal que si llegó con la bandera de que este era un gobierno de pobres, pues que haga las obras que necesita la gente pobre en los lugares donde vive. Eso no ha ocurrido y al contrario, cada vez es más claro por parte de los funcionarios que no hay recursos para esas obras que se están solicitando. Por eso estamos aquí exigiendo que se modifique esa política nacional de López Obrador. ¿Ya hubo algún acercamiento por parte de la autoridad federal con el afán de resolver esta situación? A pesar de que hemos hecho movilizaciones muy nutridas y de que el problema abarca a millones de personas sin ninguna exageración, la atención por parte del gobierno federal ha sido muy marginal. La única atención ha sido que nos reciba una funcionaria supuestamente encargada de atender a las organizaciones con la cual no hemos avanzado absolutamente nada. Y el día de hoy no solamente no hubo avance, sino que hubo un retroceso. La Secretaría de Gobernación se encuentra rodeada de policías, de vallas, un operativo policíaco impresionante cuando todo el país pide que los policías anden buscando a los delincuentes. Se les está usando para reprimir al pueblo. Otra mentira que cometió López Obrador, él dijo que no iban a reprimir al pueblo. Pues hoy lo están reprimiendo. Nos están impidiendo acercarnos a la Secretaría de Gobernación a través de poner decenas, centenares de policías. Eso se puede demostrar a través de las redes sociales en donde circulan las fotografías del aparatoso operativo que implementaron. ¿Cuál de otras políticas públicas que está implementando el presidente de la República, Andrés Manuel, están afectando a la clase trabajadora? Pues por ejemplo, hay una cancelación casi total del programa de vivienda popular. Le dejaron unos cuantos pesos para taparle el ojo al macho, pero lo cierto es que ahora con López Obrador va a haber menos acciones de vivienda para la gente pobre que con el neoliberalismo que él tanto combate y que tiene razón en combatir, pero que no es consecuente a la hora de asignarle recursos a esto. Y lo que todos sabemos, se deja sin recursos a las estancias infantiles porque no es verdad que sea lo mismo darle el dinero a cada madre de familia. Las estancias infantiles requieren equipamiento profesional, requieren experiencia. No basta simplemente tener un dinero en la mano para dárselo a alguien para que te cuide al niño. Eso es una afectación a la gente pobre, porque no solamente los ricos tienen quien les cuide a sus hijos. Las madres trabajadoras tienen que recurrir a las estancias infantiles y ahora no lo pueden hacer. Se acaba de dejar sin fondos un programa que había para que se pudiera cuidar a los niños que tienen cáncer y hubiera fondos para que un familiar lo estuviera cuidando en el tiempo de su recuperación y atención. Eso desapareció. Pudiéramos hacer una lista enorme de afectaciones y por lo tanto de mentiras de López Obrador. Pero nosotros decimos, si verdaderamente es un gobierno de pobres para los pobres, pues que lo demuestre. En México hay, según el Inegi, 40 millones de mexicanos que no tienen agua diariamente en su casa. Algunos tienen tubería, pero no tienen pozo o no tienen el tanque. Y hay casi 10 millones que no tienen agua de ningún tipo en su casa. No hay llave en su casa. Eso requiere una inversión grande para sacar de la pobreza a la gente, porque eso es pobreza. Pero no hay dinero, según la Conagua, para hacer esas obras. Así que este movimiento tiende a alargarse. Probablemente sea un movimiento que tenga que estar dando testimonio durante todo el sexenio de las inconsistencias, de la demagogia, de las mentiras que se cometieron por parte de López Obrador para llegar al poder. Si eso es así, lo tendremos que hacer. Nosotros, si es necesario, vamos a aguantar seis años protestando.